Hoy comienza una nueva era, el bar transmitiendo en primera A poco nuevo año lo vas a ver Esa despedida en diciembre, hoy volvimos mucho más fuertes Con miles de sorpresas lo vas a ver 22PR, préndete a la tele Con mucho fútbol te esperamos como siempre Miércoles de nuevo, comienza lo bueno El bar se copa con lo pinche y no te espero Comienza el bar en la ciudad otra vez Y todos lo quieren ver, por las notas que estén bien Una semana y vuelvo a verte otra vez Invitados de diez, la buena onda de siempre Prendete al bar que ya es la cita del miércoles Prendete al bar que ya es la cita del miércoles ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches para todos Bienvenidos a un nuevo programa del bar Aquí estamos en By Henry, en el corazón del Centro Platense En una semana convulsionada para los equipos de La Plata De un lado se habla de Javier Mascherano Del otro lado se habla ya del fin del ciclo Hace horas nomás se terminó el proceso de Diego Armando Maradona Y aquí como siempre vamos a presentarle buenas historias A los que están del otro lado Hoy con una historia muy especial De alguien que hace rato no habla Y que ha elegido el bar para romper el silencio En un ratito van a saber de quién se trata Me traje una camiseta clásica La de San Lorenzo Almagro La versión anterior Y nuestros compañeros los voy a ir presentando Como hago siempre Hoy con una camiseta que me gusta mucho Porque me gusta mucho Uruguay Y es el amigo Toto Yates ¿Qué tal? Buenas noches para todos Hoy con la de Nacional de Uruguay El otro día la de Peñarol Ahora la de Nacional ¿Con la del bolso? Sí, con la del bolso Muy bien Gonzalo Garuso Una linda versión de la selección francesa ¿Cómo estás Gonzalo? Gracias Foco, ¿todo bien? Exactamente Una versión de la selección blue De los blues, los franceses Los últimos compañeros del mundo ¿Tiene dorsal? Sí, la once de Samir Nasri Muy bien Siempre apellidos fáciles Para Gonzalo, para mencionar Bueno, decíamos que es Una nota atrayente, especial Desde hace rato Que no habla con la prensa Y hablamos de alguien que La primera semana de mayo Parte médico oficial de Estudiantes de La Plata Hablaba de una insuficiencia renal Que lo iba a mantener seis meses fuera de las canchas Se cumplieron hace poquitos días Los seis meses Y está formando parte Del último proceso de recuperación Y le agradecemos Que esté hoy con nosotros Ni más ni menos que Franco Nicolás Taka Bueno, primero buenas tardes Bueno, primero buenas tardes Bueno, agradecerle a ustedes por la invitación Y después, bueno, un poco Sí, fue una lucha bastante dura Que todavía estoy luchando Estamos en el tramo final De parte del tratamiento Pero bueno, como te decía hoy No fue nada fácil para mí Los primeros días Los primeros meses Porque bueno, se me hacía Se me hacía difícil ir a ver El entrenamiento Y decir ¿Por qué yo no estoy ahí? O si hace poquito Yo estaba entrenando ahí Pero bueno La verdad que La gente que me rodea O la misma la gente del club Me supo apoyar Me supo entender Y bueno, gracias Yo salí adelante Y hoy en día Lo supe entender ¿Cómo fue ese día En el cual Habla Gustavo Hermilli Con la mayoría del plantel Muchachos, hay estudios Para todos Hay laboratorios Hay estudios médicos Físicos Te llama y te dice Que pasa esta situación El nombre puntual es Lómero nofriti Perfecto Es una insuficiencia renal Es una insuficiencia renal Y te dice Taka Vamos a repetir los estudios Repite los estudios Y cuando te encontrás Con el especialista Te dice Tenés que pagar 6 meses De hacer cualquier tipo Actividad física ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿A quién te aferraste? Y en ese minuto 1 de lucha ¿En qué pensaste? Se me pasó muchas cosas Por la cabeza Bueno, porque en su momento También me habían dicho Que había 3 tipos de enfermedades Que bueno Si llegaba a un valor Que estaba lejos de ese valor Pero si llegaba a ese valor Estaríamos hablando De un trasplante de riñón Me habían dicho Y que ahí bueno Ahí me iba a olvidar De la actividad física De por vida Lo primero que se me vino a la cabeza En ese momento Cuando me dijo Me va a salir de parar Hace meses Bueno, me entró a explicar El tema de cómo iba a ser El proceso de tratamiento Que era con corticoide Y todo eso Me explicó la pastilla Los síntomas Que me podría llegar a traer Que bueno Una de esas fue el corticoide Me dijo Mira, te vas a hinchar Por un lado Te va a hacer bien Por otro lado Te va a descompaginar todo Me dijo Pero bueno Más allá de eso Algo de las cosas Que se me vino Y dije Ya está No vuelvo a jugar al culo Fue una de las cosas Que se me vino a la cabeza Después bueno Y bien salí de ahí Y cuando llegué a mi casa Pensé Y dije Bueno, si pasa esto Es por algo Y dije Bueno Si me pasa Vamos a buscar El por qué O el para qué Y a partir de ese día Bueno Entré A buscar Cosas en internet De qué me iba a ser Bien a riñón O cosas así Y nada Seguí el tratamiento Al pie Como me habían dicho Pero bueno Te digo No se me hizo fácil Los primeros días Los primeros meses No se me hizo fácil Para nada Y después bueno Después lo supe entender Después De un largo mes Lo supe entender Y bueno Gracias a Dios Hoy en día Todavía estamos en batalla Y por suerte Venimos ganando Bueno Lo anticipamos Va a ser una nota especial Donde Lógicamente Los pormenores De una batalla tal Va a tener momentos Muy especiales Para el otro lado Y para nuestro lado también Vamos a meternos acá En una sección En la primera De nuestro programa Que habla de decisiones Vos recién tomaste la decisión De encarar esta batalla Acá Es otra batalla Pero vas a tener que decidir Entre dos imágenes Una sección Característica Ya de nuestro programa De la mano De Toto Jack Vamos a hacerlo ágil hoy Vamos a hacerlo ágil Dale Bien ¿Con quién te quedás se llama? ¿Con quién te quedás? ¿Flores o bombones? Mirá A ver el taca romántico Bombones ¿Bombones? ¿Ha regalado alguna vez? Sí, sí, sí Varias veces ¿Flores? No, flores no Por eso digo El FIFA o el PES Cuando juegues al Play El FIFA El FIFA Más sofisticado Yo cuando mis compañeros Quieren jugar al FIFA Sé que me quieren sacar la plata Mate dulce o amargo Amargo siempre Amargo siempre Siempre Muy bien Bueno Para el dulce Están los bombones Y acá ya empezábamos Viste Ya de poquito Empezaba más complicado Madriaga o la plata Madriaga Madriaga Sin duda Sin duda Mucha tranquilidad Y eso que te viniste De pibe Para acá ¿A qué edad viniste? A los 13 años 13 años 13 años Ya me vine a vivir acá Bien Y acá a 29 Uno con el que tiene relación Familiar Con los dos Con los dos Con los dos De paso Nuevamente explica Cómo es el parentesco Sí, dale Una vez lo hicimos explicar Salió después en Olé Porque es rebuscado Pero es real Tienes a Lucas Prato De un lado Y al tanque Pavone Con Lucas Me cuido con Lucas Pero explicá A ver Cómo es tu relación con Lucas Bueno La mamá de Lucas Es hija de mi papá Bien Mi papá Es un señor grande ya Y en su momento Tuvo pareja Cana Plata Y bueno De lo cual Con esa pareja Tuvo tres hijos Y una de las hijas Que tiene dos hijas acá Es la mamá de Lucas Claro O sea Sos el El tío El tío El tío El tío El tío de Lucas Terrible Contra todos los programáticos Y te quedás comprando Como delantero Sí, sí, sí Me quedo Bien Grande Acá Si tuviera que elegir un grande Para jugar ¿Cuál elegirías? River o Boca 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 Y ya que es triste Excelente por servirle Seguimos Acá Sí, te quiero ver Acá sí te quiero ver Chino Benito Técnico que te hizo debutar Y Gabriel Melito Me quedo con el chino Porque bueno Lo tuve En reserva Lo tuve una temporada entera Y bueno Después fue el técnico Que confió en mí Y que me hizo debutar A Gaby lo tuve Poco y nada Pero bueno Justo me pasó todo esto Así que Me quedo con el chino Vamos con el chino Sigue esto No termina Tenés que elegir un club Para retirarte Mirá Taca Deportes en clan Deportes en clan Es que dar Madriaga O estudiantes ¿En cuál te gustaría retirar? No En estudiantes En estudiantes Sin duda ¿Vos surgiste aquí De clan? Sí, sí, sí Pero Sí, sí En estudiantes Después tal vez ya retirado Después tal vez retirado Y me voy a jugar al clan Un torneo Con carpa escondido Muy bien Muy bien Bien Y para cerrar A ver Ahí está Es complicada Mirá Hay una casa ¿Qué tiene que ver la casa? Bueno Qué linda casa esa ¿Tú casa? En alguna No sé si voy a llegar alguna vez Pero bueno Él alguna vez dijo Que su sueño era Terminarle la casa A sus viejos El tema es el siguiente Que para terminarle La casa a tus viejos Tenés que jugar en gimnasia O seguir jugando en estudiantes Te termina el contrato Y no se sabe Qué va a ser de tu futuro ¿Qué elegís? No Prefiero elegir Otra profesión Y terminársela De otra manera Pero no En gimnasia ¿No jugarías nunca? En gimnasia Más que volantes En gimnasia ¿Qué enganche? ¿Qué enganche? ¿Te metió? No, no En gimnasia jamás ¿Estás laburando todavía? ¿Me ha terminado en la casa Tu viejo? Sí, sí Obviamente Eso todavía sigue Sigue firme Así que No, pero antes Antes de firmar contrato En gimnasia O algo Prefiero Ser parquero O tal De hecho Te lo pregunta Toto Y es muy atractiva También la pregunta Porque hubo algunos Futbolistas Algunos compartieron Categoría con vos Que era el estudio de gimnasia Por la cuestión De jugar Como Claro En el caso de Luca Calderón Exactamente Sí, sí, sí Sé que sigue siendo amigo De muchos Sí, hoy Yo, además Luca vive ahí A tres cuadras de casa Y lo cruzo siempre Y bueno Siempre hablábamos Y eso Pero bueno Pero son decisiones personales Sí, obviamente Bueno Él decidió En lo deportivo Digamos Pensó más en lo deportivo Y más en él Pero Taka Para cerrar el bloque Sé que no Queda mucho El otro día Estuviste en 1.57 ¿Qué se te pasó por la cabeza Cuando entraste a esa cancha? Se me vinieron muchas cosas A la cabeza Y bueno Mucha gente Del cual me rodeé a mí Me dijo Mirá el día Que esto sea una fiesta Y que vos sea partícipe De dar una vuelta acá Y Es una de las cosas Que me imaginé De De ganar algo Con estudiantes Ahí en 1.57 Para mí Sería Un sueño Increíble Que obviamente Es lo que sueño Y lo voy a seguir soñando Hasta el día Que me retire ¿Quién te dijo eso? Mucha gente Que me rodea Bueno Familiares míos Que han venido A Acá a la inauguración O gente De acá Misma del club Que me apoye Eso Me dijeron eso Hablando del apoyo Para cerrarlo Es muy importante Hoy estudiante En tu vida Porque vos tenés Tu familia lejos Porque no vas siempre Para Madariaga Y Imagino que Ese espacio Que ocupa tu familia Lo ocupa el club Y yo cuando estudiante Estoy totalmente agradecido Porque bueno Yo me vine de chiquito acá Me enseñaron muchas cosas Muchos valores Me enseñaron a ser humilde Y estudiante Siempre Bueno Yo te lo puedo decir Que viví Siete años En pensión Siempre me inculcó Primero la persona Y después el jugador de fuera Primero el estudio Después la pelota Y la verdad Que yo Hoy en día Que lo puedo entender Estoy totalmente agradecido Con el club Franco Me imagino En aquellos primeros momentos Antes lo decías Cuando sucedió todo esto ¿Vos vivís solo? Con un compañero Con el Cata Moada Bien Bueno Me imagino que habrá sido Un sostén importantísimo ¿No? Para el día a día Con quien Te creció un poco Decía Con quien te aferraste Porque tu familia Está mareada Me imagino que estuvo Mucho más cerca Que hay presente Que lo normal Pero en el día a día Igual tenías que estar Vos y tu compañero Claro Bueno Él fue una de las piezas clave Tanto él Bueno Como otro compañero más De ahí del club Que viven también Por ahí cerca Siempre estuvieron Conmigo Cuando los necesité Bueno También vos Me nombraba Mi familia Siempre se hacían Un espacio Los fitness Para venir más seguido De lo habitual Los venían Así que Y bueno Tanta gente del club También Bueno En este caso Pablito Lubercio O Raúl Sala Que me ayudaron muchísimo En el tema psicológico La verdad que Siempre me Me sostuve De esa manera Me aferré a eso Está claro Y le mandamos un abrazo grande A Pablito Lubercio Y a Raúl y Salas La gente de Casa Huaycar Que ya nos ha contado Como era el proyecto Momento de Terminar el primer bloque Se viene el lado B Se viene el Stalker A ver como anda El Taka Sibeti En las redes Y tenemos al experto El Taka debe estar recordando A ver que puse Que no puse Bueno Ya conocen ustedes Como sigue este programa Pausa Y enseguida seguimos Con Franco Nicolás Taka Sibeti Aquí en el bar ¡Suscríbete! 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 La mejor parrilla A la leña Al asador Bueno Como vos quieras Te sentás Absolutamente todo Una muy buena entradita Eso me gusta Y después bueno La ensalada Que es lo que menos comemos Porque entramos mucho A la parrilla Así que los que quieran ir Está en pantalla El número de teléfono Para que reserven Y vayan cómodos A parrilla Lo de Jorge Bloque número 2 arrancamos con el lado B del Taka Shibeti hace un rato charlábamos fuera de aire y él también lo mencionó en el arranque dijo que estudiante le inculcó valores le inculcó que dentro de la vida futbolística tenía que estar en un lugar preponderante el estudio y hoy te encuentras estudiando inglés ¿va por ahí un poquito? sí con el Cata Ahumada y con otro de tus compañeros Nachito Garillo ¿en qué nivel están? no te quiero hacer hablar en inglés tarde arranqué hace poco y no arranqué de cero de menos cero te puedo llegar a hacer porque no, no siempre me costó y me sigue costando todavía pero bueno ¿y quién te recomendó? ¿o por dónde viene? no, siempre hay gente que en el ámbito del fútbol te recomiendo hacer inglés hacer inglés un compañero tuyo de categoría maneja muy bien el inglés y se fue a Guadalquia de Inglaterra Juancito Foy Juancito Foy sí, bueno, él no me reconoce bueno, con el Cata Ahumada siempre dijimos de hacer inglés bueno, porque bueno yo primer año que vine acá a vivir a la pensión siempre viví con él y siempre, bueno nos gustó inglés y bueno hasta que en algún momento tarde pero en algún momento decidimos arrancar y bueno le metimos nunca es tarde nunca, bueno nunca es tarde pero bueno así que arrancamos bien de cero porque nos casábamos uno pero bueno de a poquito yo creo que le vamos agarrando la mano y son de es un curso con mucha gente o son particular es particular es particular es particular llegamos con la mamá de Bautico Siu Vicky de Bautico Siu Vicky ella de inglés así que vamos particular van los tres a la casa o a un instituto no, no a la casa mate de por medio mate de por medio muy tranqui así que muy tranqui porque ya los imaginaba la banda del fondo viste si tienes inglés con mis amigos nos casamos ¿qué da más miedo equivocarse en un entrenamiento en una pelota parada o en inglés pronunciando pronunciando diciendo algo que no está ¿qué te es más más pudoroso? claro más pudoroso ¿qué te da más vergüenza? equivocarte en un entrenamiento con algo que no entendiste que te grite un grande en inglés en inglés en inglés sí, sí, sí da mucho miedo el inglés da mucho miedo la pronunciación lo mismo cuando te dice leo un poquito y eso me mata yo recuerdo en la facultad de periodismo es sí o sí obligatorio un idioma y con mis compañeros claro no sé vos Gonzá ¿qué hiciste? vos Gonzá bueno nosotros dijimos portugués yo también claro porque portugués el dato de la facultad de portugués se rinde cantando ¿listo? ¿cantás un poquito? pero bueno forma parte de eso bueno Cata lado B que después vamos a retomar porque quiero tocar otro lado que tiene que ver con tu batalla pero pero en este momento vamos a darle inicio no sé cómo te llevas con las redes sociales si en su momento yo en la hora menos que antes menos que antes sí he eliminado varias cosas le doy más bola a Instagram nomás muy bien y si hoy aquí tenemos al experto bienvenidos al Stalker hoy Instagram es el epicentro es lo único que hoy en día bus donde vive el mundo cuenta privada ¿no? sí privada para que no te chusmeen claro me quedé ahí en las puertas según la vista no lo vi todavía no pero bueno Twitter también has tenido no lo utilizás en el momento sí creo que ahora lo cerraste directamente ahora sí lo eliminé ¿no? quiero saber porque me interesa saber la hizo difícil ¿eh? cuenta cerró el Twitter pero fuiste por otro lado claro no porque es una persona que ha tenido y tiene repercusión en cuanto al público femenino en las redes sociales y en Twitter para porque lo tengo que defender ¿Estado Civil actual está acá? ¿sabes que está está en plena negociación? comenzando algo digamos comenzando algo se abrió el mercado de pases y estamos comenzando algo se están conociendo con eso contra tranquilidad tranquilidad porque se puede caer todo lo que estamos negociando de hecho no se cierra el contrato no se cierra el contrato claro después tenemos la culpa nosotros todo esto es previo obviamente con años de anterioridad quiero que me cuente si se puede alguna dominar vida no sé con cómo puede llegar a salir lo más bizarro que te ha sucedido en las redes sociales algún pedido alguna alguna acosadora algún acosador algún famoso que hombre ¿viste? sí, sí, sí ¿por qué? sí, bueno ¿qué pasa todo el mundo? en Instagram el día de hoy hay sí varios hay pedidos ¿no? sí, hombre heterosexual capaz subo una foto de Mate y me dice invitame a tomar Mate y carita un corazón mi nombre o cosas sí, sí, sí ¿siempre el mismo? no solamente a mí me ha respondido sino también a varios de mis amigos compañeros o compañeros le ha respondido lo mismo ¿esa misma persona? la misma persona tiene un gusto ¿tiene apellido de una provincia? no, no no, no no, yo sé mi nombre también ¿quién irá a tomar Mate con vos? sí, sí es increíble es muy raro esas cosas no sé si Mate es de uncio o amargo pero sí muy bien y bueno eso es lo más bizarro que te ha sucedido por ahora en las redes sociales sí porque por ejemplo a ver en Twitter sí yo veo uno pone en el buscador Zibetti o Taka Zibetti y ahí aparece todo Exactamente a ver arroba virkoria 3 dice el 15 ah, pará bueno está bastante cerca este un tranquilo ¿eh? muy altuario dice hola me bajé 5 cuadras antes imagino del colectivo solo para ver a Franco Zibetti epa o sea ¿se bajó o te bajás en qué parada habitualmente? está acá ¿por acá? ¿por plaza Italia o plaza Moreno? o sea la chica se bajó o en 7.44 o en 3.54 por ese día exactamente ¿te pasó alguna vez algo? si alguien te paró en la calle que alguien te dijo o un pelito con el número porque así de chico viva no ¿no? pero sí gente grande eso sí me ha parado pero sí viva eso ¿alguien más de la edad no? no, no, no se está enterando ahora se está enterando que tenía lo estaban siguiendo atrás le daban para siguiendo claro arroba cami lópez dice le pregunté a mi papá si conocía a franco civetti 2015 esto sí y me dijo obvio tiene la re facha y juega re bien y yo si padre un crack me tiró para arriba dice sí 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 ese y mi papá dice ojito le tiró a la ojito ojito lo tiró para adelante después quiere que claro y después dijo 2015 daca ¿vos qué año debutaste? 2018 18 mirá ya te habéis marcado de chico muy bien a mí me gusta todo ese tema de lo que son las redes y el encario obviamente hoy estamos cerrando un contrato muy bien pero franco te quería preguntar justamente y volviendo también al tema del inglés porque acá veo una foto en facebook de malasia 2016 mirá ponés una de las cosas más lindas ¿cómo te trató el torneo? salimos campeones ¿no? salimos campeones el torneo salimos campeones y algo que tengas para contar también con respecto al lado es porque el inglés es lo que tenían que manejar no sé si tenés en cuenta que ahí capaz que todavía no estudiaba inglés no, no nada en malasia sí lo que me pasó habré tenido una semana fácil la pieza sucia desordenada porque bueno me venían a me tocaban y me hablaban en inglés y me decían que me querían limpiar porque yo no lo entendía le decía que no hablaban en inglés y como no me entendía se iban y así me habrá quedado una semana la pieza suya hasta que un día bueno con Tommy Montiel con una orden de allanamiento entraron a sacarle todo que llegan y bueno me tocan de nuevo la puerta y yo decía no, no entiendo vienen todos los días no entiendo y todo me dice no, tienen a limpiar la pieza yo qué sé le dije no sabía nada entonces bueno la última semana se ve la pieza impecable la primera semana era un desorden ¿cuántos estuvieron en malasia hasta acá? 15 días ¿ahí va a una categoría o combinan dos? combinamos con 97 a ver contame ¿te acordás el equipo más o menos? equipo campeón del año 2000 el de la final si Francesconi Estefano ese 98 98 Joe Guadín 97 Bruno Cabrera 97 Foy 98 Juan y Díaz D3 98 W5 Gómez 97 y yo escúchame era más fácil pasar por Fuerte Apache y gritar siempre corrieron que pasar por ahí ¿no? el Taka es y ven y vamos a todos no, lo que pegamos ahí ¿contra quién jugaron al final? contra el Inter de Puerto Alegre el Inter de Puerto Alegre seguidme me quedaste ahí en el doble ¿qué jugaban? ¿doble 5? doble 5 doble 5 y después bueno adelante nuestro jugó Manu Sosa si Manu Sosa es uno de los cercanos a a Santiago Escacíbar a Escacíbar si y después jugó por derecha jugó Tommy Montiel por izquierda Carlito Alatancio y arriba de 9 Pancho Polazzo ese es el equipo que cumplió terrible ¿y quién fue el técnico? fuimos con con el lomo con el lomo Salina y estaba bueno lo ayudaba Hermedecio fue Hermedecio y preparador físico Martín Bosiu el que está en quinto muy bien muy bien y ahí hay que yo recuerdo una nota ¿sabes qué? me parece que fue creo que fue al ruso Escacíbar que contaba que esa era una de las cosas que más le había dolido inferior que no había podido ganar un torneo creo que salió en segundo no me acuerdo bien en novena segundo exacto el ruso le gusta ganar hasta a la bolita y se había quedado con esa espina de un torneo en Malasia o en Dubái no me acuerdo creo que en Malasia Malasia ellos habían ido antes pero solamente la 97 exacto creo que salió en segundo sí creo que había venido 398 que fue Juan y Día el Tuta y Stefano y de ese equipo campeón que jugaron con Inter de Porto Alegre ¿vos eras el capitán o quién era el capitán? Iván Gómez Iván Gómez qué medio campo ese qué medio campo Iván Gómez y el Taka Cibetti bueno Taka vamos redondeando este bloque en un rato se va a venir el a quemarropa se va a venir el a quemarropa picante no quiero sí la quemarropa es picante zona picante zona picante zona de peligro pero quiero consultarte en estos minutos que nos quedan algunas cosas más por ejemplo ¿quién te ha sorprendido que se ha acercado y ha estado incondicionalmente en este tiempo? recién lo veníamos hablando en el viaje por ahí en situaciones difíciles uno va jerarquizando el círculo íntimo ¿no? estás en tu casa con un tratamiento y decís la verdad que con este contaba y con este no y este que no contaba me sorprende y este que sí contaba me sorprende para mal tal vez no está tan cercano como estoy un llamado un mensaje un abrazo un hombro ¿qué te ha sorprendido en este tiempo en este proceso de seis meses y medio que llevas de lucha? familiares de mi viejo me han sorprendido para bien porque bueno en su momento cuando yo debuté ¿tu viejo vio Madriaga? Madriaga pero hoy de acá a La Plata nació con La Plata bueno cuando debuté eso no me habían hablado nunca ni nada y yo dije bueno si yo estoy en una buena en la mala no lo van a estar y bueno ni bien se enteraron de todo esto fueron los primeros en llamarme en decirme si necesitaba algo o de qué manera ellos me pueden ayudar la verdad que ellos fueron los que más me sorprendieron hasta creo que es un dato saludable ¿no? sí porque muchas veces lo cito de vuelta al ruso Akashivar me decía que debutó y le aparecieron un montón de primos a ver yo ahora soy tu primo viste me decía que claro por todos lados viste primos lejanos bueno en este caso contrariamente y saludablemente también aparecieron en la mala y después el cuerpo médico del club ha estado muy cerca tuyo principalmente Gustavo Ormini principalmente Gustavo bueno él fue el que el que me dijo vamos a darle bola a esto en su momento cuando había salido Tomás cuando empezaron a notar esa irregularidad en la proteína esa irregularidad en la proteína me dijo bueno vamos a darle bola no es para alarmarse ni nada por el estilo pero bueno así que me dijo en una fecha FIFA paramos y te volví a hacer el estudio para que no te salgan alterados en marzo creo que hubo una fecha FIFA y fue donde paré y hice el estudio y se me había ido la pérdida de proteína a casi 13 gramos ya que era un montón así que bueno ahí fue donde donde tuve que parar y comenzar con todo esto y los grandes dentro del plantel ¿quién se ha acercado? no todos 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 sí tanto Mariano como una gata bueno el mismo día que me hicieron la biopsia fueron los primeros a llamarme a ver como había salido todo y bueno mismo hoy la gata siempre me pregunta cuando vuelvo a correr o cuando vuelvo aunque sea a hacer pase con la pelota viste siempre están ahí preocupados muy bien muy bien en un rato vamos a volver a tocar el tema se viene la quemarropa va a ser una quemarropa especial este porque tengo varias preguntas para el TACA de datos que querés que para querés que le dejemos voy a quemar no no va a tener dos o tres vueltas esta vez porque venimos muy bien de tiempo se acerca el final de la temporada del VAR quiero que estén muy atentos a la nota que se viene que va a ser la última del año pero bueno momento de cerrar el bloque número 2 se viene la quemarropa y se viene seguramente uno de los bloques más emotivos que vamos a tener en este caso en esta primera temporada del VAR pausa y enseguida regresamos con una de las secciones favoritas de los que están del otro lado en este miércoles por la noche que usted está disfrutando de Franco con Nicolás Takasibeti aquí en el VAR que ya es la cita del miércoles ¡Suscríbete! 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 Momento de cerrar el programa último bloque aquí en el VAR con el Taka Franco Sibeti momento también de arrancar con la sección más dura de lo periodístico ¿no? La quema ropa lo tenemos acostumbrado ya como siempre la ronda la arranca y hoy muy fuerte me dijeron el amigo Toto Yaques crédito de Verónica vamos bien Taka Quiero que les dejes un mensaje o le cuentes a la gente porque imagino que debe haber mucha gente que está afrontando enfermedades de este tipo o de otro tipo de enfermedades así complicadas que les dejes un mensaje digamos de cómo de cómo llevar adelante la situación porque imagino que uno cuando es pibes se piensa que no le pasa nada y de repente un día te encontrás con esto que bueno que te pasa a vos ¿qué mensaje le podés dar a alguien que por ahí está pasando por una situación similar? Si hay algo que aprendí de esto bueno justo le venía contando el tiempo que sean pacientes que le dediquen tiempo a eso y que bueno y que traten de buscar el por qué le pasó o el para qué y que traten de decir bueno si me pasó esto es por tal cosa entonces vamos para adelante de buscar ese sentido y de aferrarse a la a la gente que lo rodea a la gente que lo hace bien que eso es un punto yo creo bueno porque a mí me pasó es un punto muy bueno y que siempre piensen que siempre se puede estar peor y se agarra y me agarro de eso ¿encontraste el por qué? si, si, si la encontré la encontré porque bueno siempre y bien bueno me dijeron esto del tratamiento mucha de esto que me decía al principio de las cosas que se me habían pasado por la cabeza bueno fue una de estas de decir el por qué y una de las cosas fue porque bueno ahora no me salen las palabras pero tranquilo no, no, no obviamente fue decir bueno pasa un segundo plano lo futbolístico y vamos a sanar esto bueno porque en su momento también me habían dicho el hecho de que no iba a volver a jugar más al fútbol de que de esta enfermedad que todavía yo no tenía los resultados había tres tipos de enfermedades que bueno una era que no tenía tratamiento una que era leve que sí tenía todo tipo de tratamiento y la mía que el único tratamiento era con corticoide y bueno fue una de las cosas que pensé de decir bueno decir que yo tuve suerte de encontrarlo porque es una enfermedad la verdad que lo encontrás a través de estudios no te da ningún tipo de cinto ni nada de eso la verdad que yo soy un afortunado de este lado porque en un estudio de rutina que no hacemos habitualmente todos los años bueno ahí fue donde me saltó y bueno digo que loco ¿no? porque soy un privilegiado de decir bueno lo encontré a tiempo tengo gente que me rodea que me hace bien y en otro caso digo verá si no lo hubiese encontrado a tiempo estaríamos hablando de un trasplante de riñón me estaría despidiendo de lo que es la actividad física de lo que es el fútbol y me andás a ver qué iba a ser de mi vida claro así que bueno fue ese que encontré el por qué imagino que también te sirvió para decir che yo en aquel momento para mí lo más importante de todo era el fútbol y una vez que te pasa esto decís che el fútbol no es tan importante en realidad en la vida yo sí lo pensé lo pensé bueno en su momento yo cuando había arrancado con el tratamiento bueno a mí me daban de corticoide 30 miligramos porque bueno todavía me respetaban lo deportivo por el tema de los músculos que no tenga tanta retención de líquidos pero bueno como no no era efectivo esa dosis me lo subieron a lo máximo que un cuerpo humano puede soportar lo que es el corticoide y bueno empecé a tomar 80 y ahí no empezó a ser efectivo y bueno ahí fue donde me empezó a descompaginar todo lo que es el corticoide pero bueno entendí que por este lado me hacía bien entonces seguí insistiendo por este lado y bueno es como que lo futbolístico pasó a un segundo plano y me enfoqué en esto y bueno me imagino encontrar el porqué y el para qué como recién explicabas es importante para aceptar la enfermedad y también para sostenerte psicológicamente porque la cabeza si te juegan contra está mal si te juegan contra más en este tipo de enfermedades que digo obviamente que hay cosas peores como le dije antes o siempre se puede estar peor pero bueno como te dije antes tuve suerte de encontrar esto a tiempo y que tiene cura o tiene un tratamiento ¿recordás Franco aquella vez que dijiste no puedo contra esto? ¿pasó alguna vez? ¿te sentiste? ¿cuándo fue el momento si lo recordás? de tirar la toalla exacto fue el bueno salí del médico que bueno había ido acompañado de Hermili de Gustavo fuimos allá a ver al médico de Capital y bueno fue el que me dijo vas a tener que parar seis meses sin hacer absolutamente nada no puedo tocar una pilota no puedo hacer nada correr nada y ahí yo fui y dije seis meses sin hacer nada bueno no juego nunca más de fútbol se me cruzó la cabeza y en ese trayecto de la ida de Capital para para mi casa venía pensando viste en decir ¿por qué pensé que no voy a jugar si me dio seis meses nada más? y bueno ahí fue donde empecé a buscar las cosas que me podían llegar a hacer bien para mi salud de lo que me estaba pasando en Oriñón el tema de de la comida o la bebida o cosas así o si podía hacer algo tranquilo físico viste una actividad aeróbica muy tranquilo o cosas que me pueden llegar a hacer bien y bueno empecé a googlear todas esas cosas y hasta el día de hoy gracias a Dios me hicieron bien esas cosas que googleé y bueno pero como te dije antes obviamente los primeros meses fueron bastante complicados para mi el hecho de de superar esto porque me costó de ir a ver los entrenamientos y decir si hace días yo estaba acá entrenando y ahora estoy mirando de acá afuera viste angustiado angustiado esa impotencia viste que tenía una pelota y demás pero bueno a la larga lo entendí y dije bueno vamos a sanar esto y una vez que sane esto me preocuparé por lo deportivo por lo futbolístico Taka llevándolo a lo estrictamente deportivo en la posición de la cancha que te toca estar muchas veces los mediocampistas dicen bueno esto es una de esas divididas que me gusta disputar y esas divididas que no me gusta perder bueno es una de las frases que bueno que me dijo Milito que bueno cuando había arrancado con todo esto me dijo tranquila que la ganada es una dividida como a vos te gustan me dijo así que también lo tomé de esa manera viste lo tomé como un desafío para mí de superar este desafío porque y fue una de las enseñanzas que también a mí me dejó a partir de ahora cada cosa que me pase ojalá que no me pase nunca más nada pero si me llega a pasar algo también de tomarlo como un desafío y meterlo para adelante está claro ese mensaje del técnico algo me habían contado y quería que lo cuentes en primera persona y también creo que cuando charlaba con los chicos en la producción las historias que llevamos para la gente que está del otro lado tienen siempre un propósito vos lo contabas el porqué en ciertas situaciones y nosotros lo que queremos y seguramente lo que vos querés también no porque haya pasado es que la gente de estudiantes no se olvide que sí había un TACA CIVETI en el plantero que hay un futbolista que hoy se convierte en un guerrero en un luchador lo tomás así decís acá estoy voy a volver me siento capacitado para volver y quiero que no me olvide obviamente obviamente bueno antes lo contaba el hecho del otro día como decía lo de 1 y 57 que bueno que a mí las cosas me pasaron por la cabeza de ganar algo con estudiantes y dar la vuelta ahí sé estas cosas de hecho decir sí voy a volver no voy a volver más fuerte porque me dejaron muchas enseñanzas de esta enfermedad el hecho de decir capaz que el día de mañana que vuelvo a entrenar mal digo una pasada digo viste capaz que te robo un metro antes te robaba un metro y ahora digo no ese metro lo hago porque no quiero volver a lo mismo atrás como que me quiero superar día a día y bueno el hecho de no regalar nada porque después cuando te pasan estas cosas es donde viene el arrepentimiento esas cosas bueno cerramos la primera vuelta la segunda es como siempre acompañada y patrocinada por nuestros amigos de este parto de 8 11.49.50 mano izquierda más de 40 variedades de pizzas y empanadas en el microcentro de la ciudad de La Plata delivery o por qué no darse una vuelta por allí y degustar las mejores pizzas y empanadas de la capital de la provincia de Buenos Aires abrimos la segunda rueda ¿te parece Toto? dale vamos bueno Taca imagino que no sé el día que debutaste de la mano del chino de Benito hubo mucha gente que te palmaba la pala que te felicitaba que te deseaba lo mejor y hoy por ahí vas al country que no vas vestido como jugador y demás y ese tipo que por ahí te saludaba hoy mira para otro lado para no saludarte y demás por ahí pasa pasa también que por ahí no te reconoce ¿qué tenés para decirle por ahí a esa gente que hoy que digamos que no estás jugando en la primera estudiante no te saluda y qué te genera por otra parte aquel que no te reconoció que te tiene que mirar dos veces obviamente para decirle nada bueno hubo gente si hubo gente que bueno en su momento en la buena como decías me palmeaba la pala me felicitaba y ahora mismo ni un mensajito nada decirle nada porque bueno si lo hicieron es por algo y después en el caso a mí obviamente que me da bronca me da bronca y nada así que vuelvo a decir lo mismo siempre simplemente me da bronca o frustración esas cosas así pero después para decirle algo no tengo que decirle nada porque si es su forma de ser o mima la persona si lo hicieron es por algo voy a cambiarte de frente yo te voy a hacer recordar aquellos momentos en Madariaga antes de venirte a La Plata o aquí en La Plata porque te quiero preguntar aquella macana máxima aquella cagada que te hayas mandado volvió la pregunta de Gonzalo de chico que recuerdes no me podés decir no si si se acordó de una tengo varias pero voy a contar una a mi hermano a mi hermano más chiquito cumpleaños de él edades, diferencias? tres años pero yo tenía ocho años no once años él tenía ocho años cumpleaños de él un dieciséis de enero en la esquina teníamos una placita y había una parte en la esquina que era todo alrededor con quebracho y caminábamos por ahí nosotros y mi hermano iba adelante y no se apuraba yo decía apurar no se apuraba lo empujé y se dio la frente contra el quebracho un chichón así y se abrió la frente esto era cinco de la tarde a las diez de la noche volé a mi casa y pasé de una al baño y me encerré y mi mamá me gritaba ya vas a abrirla hijo de puta ya vas a abrirla ya vas a salir me decía todo esto había pasado cinco horas viste pero ya alarmaron yo me había ido a caminar porque mi madre hace un pudo ah pero tu hermano se volvió a tu casa si llorando obviamente a vos onda que se enfríe un poquito se volvió a caminar yo ni bien lo veo así y empecé a correr y nada después estaba en la otra esquina de la plaza y mi hermano más grande nosotros somos siete hermanos allá y mi hermano más grande me decía ya te voy a agarrar vos me decís una de las máximas que me di no 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 ni tampoco mi mamá me llegó a pegar hace un rato tú vas a ir al baño me salió hace un ratito me fue buscar a mi hijo de gracias a vos esa fe no 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 llego a pegar si bueno me caí te diste cuenta de que no tenés que embujar más a tu hermano no nunca más ahora palmadita en las palas nada más está acá hace un rato hablábamos de esta situación que por ahí un hincha estudiante prevenido sin mala intención tal vez se haya olvidado que estás en el plantel y que la estás luchando que sos profesional todavía dentro de la plantilla de estudiantes y te quiero preguntar por ese círculo íntimo que siempre forma parte de lo más leal que una persona tiene ¿no? digo tus viejos tus hermanos algún que otro amigo que forma parte de ese círculo íntimo tan tan cerradito seguramente van a ver la nota seguramente van a estar del otro lado emocionándose como nos emocionamos nosotros o en algún momento también poniéndose contentos porque te ven de pie ¿cuál es el mensaje que le podés dar a ellos? recién te decía el mensaje para la gente de estudiantes que tal vez no te olvides que vas a volver el mensaje para ellos alguna promesa algún agradecimiento en la cámara simplemente agradecerle tanto a la gente del club que me ha sido me apoyó en todo momento familiares míos me han apoyado familia de acá de La Plata o gente amiga a eso que sí estuvieron verdaderamente y me apoyaron simplemente agradecerle porque bueno fueron y son un sostén bastante importante para mí para que yo me mantenga de pie y pueda seguir luchando así que simplemente agradecerle nada más ¿y el primer partido que vuelva va a ser para ellos? obviamente el primer partido lo voy a jugar pensando en ello sin duda bueno espero que sea pronto espero que sea pronto ¿no vas a invitar? obvio que recién lo veníamos charlando porque muchas veces la gente involuntariamente ¿no? es como cuando estás transitando una carrera no te preguntas por ahí cómo van sino ¿cuánto te falta? ¿correcto? es esa la pregunta y a uno por ahí no te digo que le molesta pero le incomoda y esto es un proceso muy lento lo venía contando recién veníamos charlando también en el viaje hacia aquí tal vez en la última parte de la pretemporada que se venga se arranca en enero tal vez en la última parte cuando el cuerpo descongestione todo ese corticoide ¿no? sí todo digamos el líquido que tengo retenido va por ese lado sí por eso bueno algo también te venía contando de que yo también no me quería poner una fecha en sí porque bueno capaz que me pongo una fecha y después se retrasa por algo y me ilusiona el pedo así que no trato de poner una fecha trato de pensar en el día a día y bueno que es lo mejor para mi salud y hacerlo y bueno el día que el médico pueda empezar a entrenar normal bueno ahí sí ya enfocarme 100% en lo que es lo deportivo bueno Taka en principio te agradecemos enormemente que hayas accedido a la nota yo en el momento que te contacté te dije la idea es lógicamente respetar el proceso había pasado ya los 6 meses iniciales la idea es que el hincha de estudiantes que sé que muchos se preguntan cuándo vas a pegar la vuelta sé que va a venir seguramente Mascherano pero va a tener batalla estoy seguro que también le va a proponer batalla que ya está Cacibet y la va a tener difícil pero lo dijo Milito ¿no? ¿cómo fue la frase? que bueno esta parte era como una dividida como la que me gustaban a mí ¿y estás seguro de eso? de que va a ser así? estoy seguro ¿estás seguro de que va a ser así? 100% te agradecemos te llevas sé que ya tiene un destino dijiste que así un regalo de nuestros amigos de Vinoteca Citibel ahí en Plaza Belgrano y número 35 le agradecemos enormemente que siempre nos mandan esto ¿ya querés decir a quién se lo vas a dar o lo vas a dar en privado? yo lo digo a Germán Garillo se lo voy a dar al padre de tu amigo al padre de mi amigo que yo hace un milito tinto sí técnico de del bola y pincha muy bien técnico del bola y pincha le mandamos un abrazo grande a toda la gente del deporte amateur Taka enormemente te agradecemos gracias por acceder a la nota y por supuesto lo mejor es lo que venga vamos a seguir por penalizadamente lo que venga aquí a un par de semanas muchísimas gracias bueno hasta ahí muchachos el Taka Franco Sibeti recordemos que bueno está llevando acá una lucha un luchador verdadero del fútbol no solamente dentro de la cancha sino también fuera nosotros como siempre miércoles a la noche domingo y lunes aquí abajo ustedes ven los días y los horarios de la repetición nos vemos la próxima chau oh 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 préndete al parque ya es la cita del miércoles oh 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 préndete al parque ya es la cita del miércoles ¡Gracias!